Hola, maravillosos espectadores de nuestro canal. Bienvenidos a nuestro canal. Vamos a tratar de compartir todas sus curiosidades acerca de las celebridades y las incógnitas de sus celebridades favoritas en nuestro canal para usted. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ir a nuestro vídeo para ser el primero en estar informado sobre los nuevos vídeos. Para obtener información detallada sobre el tema, no olvides ver nuestros vídeos hasta el final. Estás en la dirección correcta, donde podrás acceder instantáneamente a las últimas noticias. Recientemente, Can Tassaner compartió detalles sobre un momento inesperado en el set junto a Sla Turcolu, una de las actrices jóvenes más destacadas de la televisión turca. Durante una conversación con los medios, Tassaner explicó la particular reacción de Turcolu frente a una escena clave del guión que sorprendió a muchos, incluidos los miembros del equipo. En sus declaraciones, describió cómo Sla vivió una montaña rusa de emociones al recibir el guión y al darse cuenta de lo intenso y desafiante que resultaría para su personaje. Este momento de revelación para la actriz fue capturado en un episodio que, sin duda, se convertiría en uno de los más impactantes de la temporada. El guión contenía una escena que, según Tassaner, tocaba fibras muy sensibles de los personajes y demandaba una interpretación profundamente emotiva. En el instante en que Turcolu comenzó a leer el guión, su expresión cambió visiblemente, mostrando una mezcla de sorpresa y admiración por la complejidad de lo que se le pedía interpretar. Can relató que en ese momento, incluso en el silencio del set, todos se dieron cuenta de que el papel tenía una carga emocional importante. Los directores y escritores habían trabajado minuciosamente en esa escena para explorar nuevas dimensiones del personaje y llevarlo hacia un momento de vulnerabilidad absoluta. Sla Turcolu es conocida por su entrega en cada proyecto y, según Can, su reacción fue la de una actriz que realmente comprende la importancia de profundizar en su papel. Con humildad, Sla se tomó un momento para reflexionar sobre la manera de abordar el guión, comentando que nunca había tenido que enfrentarse a una escena tan intensa y que representaba un verdadero reto personal y profesional. Tassaner reveló que, aunque Turcolu es una profesional con experiencia, su reacción genuina y su disposición para enfrentarse a la complejidad emocional de su personaje fue un recordatorio de que, en la actuación, siempre existen nuevos desafíos y oportunidades para crecer. A lo largo de la entrevista, Can también enfatizó el compromiso de Sla con la autenticidad de su personaje y su deseo de no caer en interpretaciones superficiales. Para ella, el guión fue un desafío que no sólo implicaba memorizar líneas, sino entender a fondo las emociones que su personaje estaba atravesando y transmitirlas de manera realista. Al profundizar en sus declaraciones, Tassaner añadió que Sla se comprometió a ensayar intensamente, trabajando en detalles como la postura, las miradas y la manera de hablar para reflejar cada emoción en su máximo esplendor. Su objetivo era conectar con el público y lograr que cada espectador se sintiera parte de la historia, especialmente en esta escena que Tassaner describió como «el corazón del episodio». Según las palabras de Can, la reacción de Sla no fue sólo una muestra de su sensibilidad como actriz, sino también de su respeto y devoción hacia el proyecto. La joven actriz insistió en que no quería tomar ningún atajo en la interpretación de su papel y buscó superar cada obstáculo para lograr la mejor versión posible del personaje. Los días previos al rodaje de la escena, la intensidad de Sla fue palpable en el set, cada miembro del equipo pudo observar cómo se preparaba, cómo entraba en su personaje y cómo evitaba distracciones para no perder la conexión emocional que había desarrollado. Fue un proceso exigente, pero según Tassaner, la dedicación de Sla valió la pena y dio lugar a una interpretación conmovedora. Tassaner, con una gran admiración hacia su compañera, relató cómo esta escena transformó la dinámica del set. El equipo quedó en silencio absoluto durante el rodaje, un momento de respeto hacia Sla y hacia la importancia de lo que estaba interpretando. Para muchos, ese fue un instante en el que todos reconocieron el poder de la actuación y el impacto que ésta puede tener, no sólo en el público, sino también en aquellos que trabajan detrás de cámaras. La escena final dejó una impresión duradera y causó emoción entre todos los presentes. Según Khan, varios miembros del equipo terminaron con lágrimas en los ojos, y algunos actores se sintieron inspirados a esforzarse más en sus propios papeles. La química en pantalla entre Khan y Sla también fue un tema que el actor abordó en la entrevista. Explicó que su relación laboral se basa en la confianza mutua y en una comunicación sincera, lo cual facilita el trabajo conjunto en escenas emocionalmente intensas. Tassaner destacó que, aunque la escena fue principalmente un reto para Sla, él también se vio influido por su compromiso y pasión. Al verla inmersa en su interpretación, él mismo sintió una mayor responsabilidad de acompañarla y estar presente en cada momento de la escena. Fue una experiencia que fortaleció su vínculo como compañeros de trabajo y que, además, generó una atmósfera de respeto y admiración en el set. A lo largo de la conversación, Khan también reflexionó sobre el papel que tiene el guión en la construcción de una narrativa sólida. Según el actor, la capacidad de los guionistas para desarrollar momentos de vulnerabilidad en los personajes es crucial, ya que esto permite que los actores muestren facetas desconocidas y exploren emociones más complejas. En esta ocasión, el guión no solo desafió a Sla, sino que también le brindó la oportunidad de crecer como actriz y de conectar de una manera más profunda con su personaje. Para Tassaner, esta es una muestra del talento y la habilidad de los guionistas, quienes saben cómo explorar las emociones humanas de manera que se sientan reales y auténticas en la pantalla. El momento clave en el set dejó una huella en todos los presentes, quienes no tardaron en compartir sus impresiones sobre la actuación de Sla Turcolu. Algunos de sus compañeros de reparto expresaron en redes sociales su admiración por su entrega, comentando que verla interpretar aquella escena fue inspirador. Para el equipo, este tipo de escenas son una muestra de lo poderoso que puede ser el trabajo en conjunto, cuando cada persona se entrega por completo al proyecto y trabaja en armonía con los demás. Desde la emisión de la escena, las reacciones del público también han sido un testimonio del éxito de la interpretación de Sla. Los comentarios de los seguidores en redes sociales reflejan la empatía y el asombro que sintieron al ver la emotiva escena, donde la intensidad y autenticidad de su actuación fueron ampliamente elogiadas. Muchos han comentado que la escena fue capaz de transportarles al universo emocional del personaje, haciéndoles partícipes de sus luchas y sus emociones. La capacidad de Sla para conectar de esta manera con el público es una prueba de su crecimiento como actriz y de su habilidad para transmitir emociones complejas y profundas. Can Tassaner cerró la entrevista hablando de la importancia de aceptar cada desafío en la actuación como una oportunidad para mejorar. Expresó su admiración hacia Sla, quien no dudó en enfrentar las demandas de su personaje y en dar lo mejor de sí en el set. Para él, su compañera es una inspiración que le recuerda que la actuación es una constante exploración de emociones y que cada proyecto brinda la oportunidad de aprender algo nuevo. Con estas palabras, Tassaner subrayó su convicción de que el verdadero arte se encuentra en aquellos que, como Sla, no temen ser vulnerables y entregarse por completo a su trabajo. El encuentro entre Can Tassaner y Sla Turcolu en esta producción ha sido descrito como una colaboración marcada por el respeto, la dedicación y el amor por la actuación. Ambos actores han demostrado su compromiso con el proyecto y su habilidad para explorar la complejidad de sus personajes, generando una atmósfera de inspiración y admiración en el set. La escena en cuestión ha dejado una marca en el público y en todos los involucrados, y el reconocimiento de Can hacia Sla ha sido una muestra de su respeto y admiración por una actriz joven que sigue destacándose en la industria. Estimados seguidores que tengan una opinión sobre este tema, escriban sus pensamientos en los comentarios, gracias de antemano. ¡Adiós!